Muy buenas a todos chicos, chicas, bienvenidos a un video mas de Paco Plus En esta ocasión les traigo como quitar ese famoso double check de Whatsapp Ese double check azul Como vemos, bueno, los vistos Más que nada, vamos a ver como vamos a quitar Y bueno, lo que van a tener que hacer es irse al link en la parte de la descripción Ustedes van a irse y bueno, ahorita les voy a pasar la pantalla de la computadora Para que vean más o menos que es lo que tienen que hacer Bueno, ya que estamos aquí en el escritorio, les voy a enseñar lo que tenemos que hacer Vamos a tener que ir al link, este link de la descripción Acá abajo en la descripción va a estar este link, obviamente Van a irse a su navegador preferido Y van a pegar esto o le van a dar click para redirigirlos a esta página Lo que se les va a hacer es automáticamente se les va a descargar lo que es la última actualización de Whatsapp La cual es una pequeña beta, la cual trae una cosita muy, muy, muy mágica La cual nos va a ayudar a todos, ok Bueno, lo que van a tener que hacer pues es seguir Pues van a irse a donde guardaron su archivo Van a irse a donde está el archivo, el de Whatsapp.apk Lo van a llevar a pues al almacenamiento de dispositivos Lo van a pegar, bueno yo como ya lo tengo pues le doy este copiar y reemplazar Y después lo que van a tener que hacer pues es instalarlos de la siguiente manera Ok, vamos al móvil Bueno, lo que vamos a tener que hacer es ir a este pues Donde guardamos nuestra aplicación, nuestra APK La vamos a abrir y si es la primera vez que vamos a instalar un archivo Vamos a tener que ir a ajustes Y vamos a tener que habilitar los orígenes desconocidos Bueno, aquí como ya tenemos Whatsapp instalado solamente vamos a dar un ok Y vamos a esperar, ok Aquí, bueno yo tengo un pequeño problema con la grabadora Así que yo no puedo pues darle instalar y grabar al mismo tiempo Así que dejaré de grabar y vamos a instalar Les mostraré una pequeña captura, ok Bueno, ya se nos instaló la aplicación Así que vamos a dar en abrir Y bueno, lo que vamos a tener que hacer es darle aquí este click secundario O la barra de ajustes Vamos a irnos a ajustes Como es debido Y vamos a irnos a Vamos a dar en información de cuenta Y vamos a dar en privacidad De ahí vamos a dar acá abajo Y vamos a poner Confirmación de lectura Y vamos a desmarcar esta palomita Esta palomita azul Que también es una palomita azul Vamos a desmarcarla Y bueno, así como ya vamos a tener Pues ya no nos van a aparecer los A partir de ahorita ya no nos van a aparecer los double checks Ok Bueno, espero que les haya gustado Que les sirva Dejen su comentario acá abajo en la parte de la descripción De los comentarios Bueno, yo soy Mateo Y espero que les haya gustado No olviden suscribirse al canal Para traerles Muchos Muchas cosas Referente a Android Tal vez Windows Etcétera, etcétera Ok Yo me despido Espero que les haya gustado Y perdonen por repetir esto tanto Pero Pero Espero que les haya gustado Y bueno No olviden dejar su manita arriba Comentar Darle like a la página de Facebook También Seguime en Twitter En Instagram Ahí sumo uno que otra Una cosilla Y bueno Yo me despido Y Bye